Ahora sí que te voy a contestar como dijo el paisano, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. La realidad es que no hubo ningún pleito, ustedes recuerdan la escena aquella, que es normal, de Matías y de cualquier otro jugador partido de liga contra Puebla, que lo saco faltando 15, 20 minutos y se molesta y tiene una reacción no apropiada y no pasa nada, hombre, se entiende, el jugador quiere ayudar al equipo dentro del terreno de juego, no en la banca, no en la tribuna y eso lo tuvo Matías y lo tuvo cualquier otro, se habló con él, ofreció disculpas, se solventó la situación, no pasó absolutamente nada, no quedó ni en tema personal como lo quisieron manejar. Y después que divide al grupo y eso definitivamente, no, Matías hoy está mejor que nunca, lo refleja cada vez que está dentro de la cancha, con goles, con asistencias, con su funcionamiento, así que estamos encantados con él, sabemos que es un jugador muy, muy importante para nosotros, no hizo pretemporada, eso sí debo decirlo, no hizo pretemporada, justo su primer partido de preparación, aquí lo recuerdan, el estadio Jalisco, una lesión en el tobillo que le impidió estar a su 100%, eso definitivamente le redujo su estado de forma física y futbolística al 100% a un 60, un 70 y bueno, apenas está recuperándose, en ese sentido, ni nos divide el grupo, ni tenemos ningún enfrentamiento, es todo lo contrario, Matías está integrado al 100% con el equipo y está súper bien, lo veo feliz, lo veo contento, va a ser un jugador determinante en nuestras aspiraciones de liguilla y en lo personal, él va a ser nuevamente ese jugador letal que siempre ha sido.